La ecología urbana en el sentido de un hábitat en el que convivimos todos, todos los seres vivos. También, evidentemente, los seres humanos, que somos los que construimos y los que gestionamos la ciudad. El festival tiene por objetivo, de alguna forma, mirar de otra manera a la ciudad. Tratar de que este ambiente nuestro, de este hábitat nuestro, pues tenga alternativas. Y, desde luego, la bicicleta es una manera estupenda de verla y de conocerla. Pues ha sido una actividad, iba a decir, reivindicativa, en el sentido de que la bici todavía es un extraño, por lo menos en la ciudad de Madrid. No porque no la utilice gente de manera individual y con mucha, yo lo sé, con mucha emoción y con mucha intención, sino porque, como tal colectivo, el tema bici-ciudad no acaba de cuajar por falta de apoyo institucional, sin duda alguna. Una de las actividades del festival Urban TV consistió en una salida en bicicleta por las calles de Madrid, desde la Casa Encendida hasta la ribera del río Manzanares. Es verdad que la orografía madrileña es como es, pero también es cierto que la bici nos ayuda a mover el corazón, a estar en forma y a reconocer la ciudad desde un ángulo diferente. El festival Urban TV nace en 2003 con el objetivo de centrar la atención del sector audiovisual en la vida y la ecología de las ciudades, para hacer de ellas lugares más sostenibles, habitables y al servicio del ciudadano. Este año hemos organizado diferentes actividades con la idea de tener, bueno, quizá ir abriendo un poquito el elenco hacia un público más amplio, que de alguna manera vaya conociendo el festival. Por eso hemos organizado, pues desde un safari graffiti o un paseo en busca de los animales silvestres de Madrid, o hemos hablado también de los sonidos de Madrid. Después ya de 11 años, la Casa Encendida entiende con claridad y yo, en fin, junto con el otro director, con Bienvenido, lo creemos así, que hay que generar una serie de actividades que hagan grupo. Es un tiempo de tribus y no de castas, pero sí de tribus. Y esta ha sido una actividad en esa dirección. El uso de la bicicleta en las ciudades reduce la necesidad de construir infraestructuras para los coches en el espacio público, mejorando la calidad de vida de sus habitantes. Tal como están las ciudades, las bicicletas son una alternativa magnífica para ayudar a mejorar la situación en cuanto a la contaminación, el cambio climático es un tema fundamental también. Todo eso hace que las bicicletas tengan un peso importante en muchas ciudades. Gracias. 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 Gracias.